De todo para el bailador, así que esto que viene, sorpresa maestro, que suene ya Ajá, ten cuidado, porque llegó Juanito Alimaña Pero no es peor que tú Alexander Óyeme, para recordar la música de Thor Labo aquí en la Casa de la Salsa de la Victoria La calle es una selva de cemento, y de fiera salvaje como no Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor Lo peor, lo peor Donde quiera te espera lo peor Juanito Alimaña, con mucha maña llega al mostrador Saca su cuchillo, sin preocupación Dice que le entregué la registradora Saca los billetes, saca un pintor Bacapú, sale como el viento, en su disparada Y aunque ya lo oyeron, nadie ha visto nada Juanito Alimaña, va a la fechoría Se toma su caña, fabrica su orgía La gente le teme, porque ten cuidado Pa' meterle mano, hay que ser un bravo Si lo mete en preso, sale al otro día Porque un primo suyo, cae en la policía Juanito Alimaña, si tiene maña, es policía viva Y siempre se alinea, con el que está arriba Y aunque a medio mundo, le robo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo, le llevo la plata Todos lo comentan, nadie lo delata En su mundo, mujeres, puma de caña Atragando, vive Juanito Alimaña Óyeme, cuando él era muchachito La cosita que pedía Y si tú no se la daba, la bajaba Como quiera la cogía En su mundo, mujeres, puma de caña Ese fue Juanito Atragando, vive Juanito Alimaña Si es que el otro día lo encontré Y que ya vuelve, decía Tu maquino, que tú quieras Que fue mi primo y policía En su mundo, mujeres, puma de caña Ahora vengo y se lo digo Atragando, vive Juanito Alimaña Ay, atragando, viene Juanito Y yo lo vi, si no me falla la memoria Porque yo lo vi atragando En la casa de la salsa Que queda, que es la victoria En su mundo, mujeres, puma de caña Que el tipo estaba en su gloria Atragando, vive Juanito Alimaña Dime por qué, dime por qué No paras de robar Porque tu vida, tú no quieres cambiar Él me dice que de la infancia El tipo eso le acabas de enseñar En su mundo, mujeres, puma de caña Enseñaron nada más Atragando, vive Juanito Alimaña Juanito, Juanito, te juro Que hasta pa' robar el tipo te enseña Anoche estaba en la casa de la salsa Gozando la rumba con Juana Peña En su mundo, mujeres, puma de caña Tengo mucho parazo Atragando, vive Juanito Alimaña Solo, solito te vas a quedar Si por andar robando cartera Que andas robando a toda la gente Se apoderado de la gente ¿Será que? Ajá, óyeme Juanito Alimaña, cambia ya Saca la paña y métete a la salsa Porque esto es Sabrosura Música Música En su mundo, mujeres fumadas y cañas Atragando mi me juanito al baño Ahí el otro día lo encontré Y llorando así bajaba Él me dijo, tú pa' aquí Lo que tú quieras que estoy con la gente brava En su mundo, mujeres fumadas y cañas Atragando mi me juanito al baño Y yo te dije, mira, sigue robando Que algún día irá a parar En la cárcel por estar quitando Las carteras al correr y al mirar En su mundo, mujeres fumadas y cañas Atragando mi me juanito al baño En su mundo, mujeres fumadas y cañas Atragando mi me juanito al baño Oiga, joanito al baño Sabrosura para ti